El lunes 10 de agosto se llevó a cabo la firma del convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Autónoma del Estado de México. El rector de la UNAJ, licenciado Ernesto Villanueva, rubricó dicho convenio durante el encuentro que mantuvo con la representante legal en Argentina de la Casa de Altos Estudios, la licenciada Elda Selene Monarre Sastorga, quien trajo el convenio firmado por el rector de esa institución, el doctor Jorge Olvera García. Un convenio legal que lo firman ambos rectores, que es cooperación Marco sobre actividades de cooperación conjunta a nivel docente, a nivel de investigación y con movilidad estudiantil. Por tanto, se tienen que ofrecer oportunidades de que docentes de la universidad o investigadores viajen a México, realicen estancias de investigación y viceversa. Además, durante el encuentro en la UNAJ, se acordó avanzar en establecer lazos de cooperación y acciones de intercambio mediante videoconferencia a distancia en todas las áreas comunes en ambas instituciones. Cabe destacar que en nuestra universidad ya se encuentran estudiantes mexicanos realizando un intercambio. Acá en Arquitectura de Hospitales me tocó un aula de... éramos cinco alumnos y nos llevaban a ver el equipo al Hospital del Cruce, lo cual, pues, para un ingeniero, bioingeniero, que es mi carrera, es como que el alma de lo que haces, ¿no? Porque ves el equipo, ves todo lo que haces y sí, fue una gran experiencia para mí. Creo que esta universidad tiene como un gran futuro, ya que como es nueva, tiene esa ventaja de que brindan mucha atención al alumno. Considerando que es una escuela que recientemente está comenzando, la verdad, tienen un muy buen nivel académico, ¿no? Muchos de los profesores son de diferentes universidades, de La Plata, de Quilmes, digo, la verdad es muy buen nivel. Desde mi experiencia totalmente recomiendo, la verdad, la movilidad académica y entrar a la UNAG, la verdad es una muy buena experiencia, tanto profesional, personal y cultural, totalmente.